Que todos los caminos conducen a los Beatles Demuéstrelo Moreira, demuéstrelo Lo vamos a demostrar nuevamente una vez de nuevo otra vuelta más Veremos Sí, claro, como siempre, todos los caminos conducen a los Beatles Y esta vez lo haremos con un eximio No es que antes fuera mono, sino que un eximio guitarrista de Cance en Paz El señor Stevie Ray Boga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que decía la canción de Stevie Ray Boga Si la casa se está agitando, no te molestes en golpear Entra directamente Y esto es un eslogan que ahora utiliza Que está en las cadenas del Hard Rock Café de todo el mundo El eslogan que tiene en la puerta es esta letra de Stevie Ray Boga Después va a pagar usted el chivo Sí, sí, sí Invita a Moreira Bueno, pretendo entrar gratis Así veo No tengo una Moreira, por favor Hace 25 años, el 27 de agosto de 1990 Stevie Ray Boga dejó el planeta Tierra porque sufrió un accidente en helicóptero Se estroló y falleció Como lo odié Lo odió ¿Pero qué culpa tiene? Porque iba a venirle a la Argentina Iba a estar el 5 de octubre acá en Argentina Y casi, porque él falleció, casi no viene el número principal que era Eric Clapton Eric Clapton, claro que estuvo muy mal por este momento Dime que no estaba en sus planes Muy buen tipo usted Recordemos Yo no sabía quién era Stevie Ray Boga en ese momento Pero bueno, era bueno Era muy bueno Y claro, es un tipo que tiene más discos póstumos que discos hechos en vida Sí, claro Lo que cuenta la historia es que habían, en realidad es la verdad Habían hecho un show en Chicago junto a Eric Clapton, Buddy Guy Esa misma tarde, habían hecho un duelo de guitarras de 20 minutos Habían incendiado todo Y claro, se tomaron cuatro Había cuatro helicópteros que tenían que tomarse para irse a otro lugar Y uno de ellos, en el que iba Stevie Ray Boga Con dos músicos de Clapton Por un error del piloto Pum, se destruye Se destroza contra la tierra Esto es lo que hizo pensar que Clapton Le había dejado el lugar a él Para que se fuera antes Entonces todos decían, Clapton en realidad estaba pergeñando el crimen Porque él quería ser el mejor guitarrista de la tierra Medio tétrico, ¿no? Sí, sí, no, no Es que ese es el chiste que cuentan Y que seguramente Julio Guillén no va a estar de acuerdo Porque para él Clapton es Dios Y no hay nadie que pueda alcanzarlo Y Dios maneja la vida y la muerte Claro, claro Capron es Dios justamente Manejó el destino de la gente Ahí lo demostró Bueno, pero hablemos un poquito de Stevie Ray Que comenzó de muy chico Tenía siete años Y le regalaron una guitarra de juguete El hermano Jimmy Un hermano mayor Que también es músico Sí Gran guitarrista también Y cuenta la historia Que los accidentes tuvieron que ver con la decisión de Stevie Ray Cuando era chiquito Cuando le regalaron una guitarra Era porque tenía un hueso roto que se había accidentado Y entonces el hermano le regaló una guitarra Además a él le gustaba eso Y bueno, para pasar el tiempo Empezó con la guitarra Después a los 16 años Como todo adolescente americano Se dedicó a trabajar en las horas libres de estudios Su trabajo era como lavaplato en un restaurante Y un día se cayó un tacho de basura Y decidió no hacer nunca más ese trabajo Y dedicarse a la música Eso cuenta otra anécdota histórica de Stevie Ray Así que pobre Siempre accidentándose Y bueno Tuvo muchas bandas de garage Pero en el 80 Recién arranca con la Double Trouble Que es su gran banda Y recién en el 82 Tiene su primer gran concierto Que fue en el festival de jazz De Montreux en Suiza Y bueno Interpretó canciones como Esta genialidad Que se llama Pride and Joy ¡Gracias! 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 Y durante este show Que estamos escuchando en vivo Año 1982 Algunas personas Facciones del público Lo abuchearon ¡Buuu! Así ¿Por qué? Porque hacía mucho ruido Era un festival de jazz Estaba preparado para algo acústico Algo que le pasó también a Bob Dylan En su momento Cuando se pasó del country acústico Al eléctrico Bueno A Stevie Ray le pasó lo mismo Pero por suerte Había un tipo escuchándolo ahí Un inglesito Un tal David Bowie Que lo estaba viendo Y dijo Este pibe Toca bien la guitarra Lo llamó Y al año siguiente En el disco Let's Dance Hay ocho canciones En las que participa Stevie Ray Bogan Entre ellas Justamente La que le da nombre al disco Que se llama Let's Dance Let's Dance Put on your red shoes And dance the blues Let's Dance To the song they're playing On the radio Let's swing While color lights up your face Let's swing Sway through the crowd To an empty space If you say run I'll run with you Me encanta esta canción Conocemos esta canción Que dura como 7 minutos y pico Pero claro Recién promediando El minuto 4 y medio Podemos escuchar Al señor Stevie Ray Bogan Haciendo su solo de guitarra En esta canción A ver A ver si suena Suena Steve El solo Vamos a pasar Al minuto 4.30 Con paciencia Ahí está A ver Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And crumble like a flower I'll see you next time 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 Está accidentado Sí, se le rompió el amplificador No, no, estaba haciendo tumbadora Con la guan, con la primera guitarra Ahí lo tenemos Eso era todo ¿Viste que como Simon? Se hizo desear Al final tocó tres notas y se fue Sos el Simon de American Idol Y también ha hecho China Girl La guitarra de China Girl El que hacía la guitarra rítmica era Nile Rodgers El de Chick, el que ahora estaba tan en boga Por ser el negrito de las trencitas del video de Aft Punk Perdón Hay gente que dice que Steve Ray Bogdan Toca los temas de Hendrix mejor que Hendrix Y es probable Y llevó una vida parecida a la de Hendrix Trató hasta que después paró Porque si no se iba al caño Por otros motivos que no fueran en un accidente Vamos a cerrar Cómo nos conducen los Beatles Bueno Después de esto Mick Jagger lo convoca también Para participar con los Rolling Stones Hacer algunas cosas Algunos shows privados Entonces los ingleses A este pibe de Texas Le dieron la oportunidad Y también Después lo descubrió John Hammond Que fue el productor Que hizo a Bob Dylan Y a Bruce Springsteen Entre otros Y ahí es donde empieza a ganar fama Steve Ray Bogdan Que igualmente se convierte en mito Después del 90 Se convierte en mito musical Después de su fallecimiento Como muchos Como Otis Redding Como varios O su ídolo Hendrix O como Hendrix Exactamente Bueno Para cerrar Cómo podemos ir a los Beatles Hay un camino Además de que este año 2015 Además de Ringo Starr Fue Steve Ray Bogdan Y su Double Trouble Ingresados dentro del Hall of Fame Sí También tenemos una versión De Steve Ray Bogdan Que es póstuma Justamente nuevamente Sacaron cosas póstumas De Steve Ray Bogdan Y el Best Of Steve Ray Bogdan De 1995 Su primer Best Of Sí La primera canción ¿De quién es? ¿De quién? De Los Beatles Es una canción de George Harrison Una crítica a los señores Que cobran impuestos Y al sistema Y por eso vamos a escuchar Esta brillante versión De Steve Ray Bogdan De Taxman Let me tell you How it will be There's one for you 19 for me Cause I'm the tech Yeah I'm the tech Yeah I'm the tech If you drive your car I'll test the streets If you try to sit I'll test your things If you get too cold I'll test your heat If you take the wall I'll test your feet You can test me Yeah I'm the tech Don't ask me Don't ask me Yeah I'm the tech I'm the tech Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchamos a Stevie Ray Bogan haciendo Taxman de los Beatles. Entonces nuevamente el señor Alejandro Moreira nos demostró que todos los caminos... ...conducen a los Beatles.